muy buena gente bienvenidos a mi canal hoy estamos en una nueva guía de cómo conseguir buceo exclusivamente en pokémon esmeralda ya que en zafiro se consigue de una forma similar pero lo que tiene es que en pokémon esmeralda y un evento de por medio primero lo primero tiene que ir a esta ciudad la ciudad ciudad algaria que bueno se llega del ciudad al agua haciendo por acá después de pasar el evento del submarino y bueno una lleguen acá que es la ciudad de la séptima medalla que exclusivamente es en este gimnasio se le va a desbloquear un evento que es este que me lo voy a pasar rápido porque eso hay un montón de combates que no tengo ganas de hacer sinceramente pero que son obligatorios como éstos que lamentablemente son obligatorios y los tengo que hacer y una vez combate contra todos éstos que es bastante sencillo la verdad tiene un poco bastante de mierda no sé por qué lo mantuve de hecho voy a cambiar surf y listo bien una vez estén acá se van a encontrar con tres tipos que son bastante pesados porque tienen un pokémon de mierda y lo único que te hacen es perder el tiempo trueno y este que tenía que mal equipo muy mal equipo ok hablamos con máximo te va a pedir ayuda vos seleccionas a los pocos que queres poner yo voy a poner de primeras al hombre voy a poner a slacking y voy a poner a manectric y y ya está ok meto un surf mato al camero y le pego bastante al maitiena joder casi me mato yo solo manectric aire afilado vamos a meter un rayo al balbate de una así ya nos libramos de él cara a susto vamos a matar al maitiena más fuerte bueno no camero joder cosa ésta trueno y muerto amnesia voy a cambiar a slacking garra metada no le hace nada fuerza lo mato crobat voy a cambiar a manectric porque tengo el ausente psíquico rayo me da igual que estar confundido bien una vez se han hecho esto perdón por el volumen pero es que si pongo el volumen en cámara rápida se escucha la música distorsionada ok esto es un evento en que se querían robar el cohete que están armando acá los detienen y bajan por acá se van al pueblo en el pueblo van hacia arriba hacia el gimnasio y la última casa a la izquierda esta de acá entran acá les habla bueno les habla máximo y les da la MO 08 que es buceo seguramente mañana o pasado se las voy a hacer como conseguir buceo en pokemon zafiro o rubi y usarlo es bastante simple a ver si encuentro algún lugar bueno primero me voy a poner un repelente que creo que tengo tengo un repelente no tengo un repelente tengo que tenerlos joder con los botones como odio los botones invisibles acá está más repelente a ver si encuentro bien en esta zona a quien le enseño buceo usar si se lo enseño al hombre de momento no se lo voy a dejar puesto le saco sorpresa y básicamente una vez se tienen la superficie presionan A hacen buceo y cuando estén abajo para salir tienen que presionar B y poner que sí y hacemos EO voy a sacar la cámara rápida porque extraño la musiqueta y nada espero que les haya gustado el video si es así dejen su like suscríbanse para más subo videos todos los días y actualmente estoy haciendo una serie de pokemon verde hoja random block un torneo un torneo que estamos haciendo entre algunos youtubers y nada nos vemos gente chao chao